Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. En 2021, fue el principio de 2021, si no recuerdo, o finales de 2020, hubo unos premios Spotify aquí en Guadalajara, en los cuales asistió grupo firme y ellos conocieron al Santa Fe Clan. A los días hubo una comedia y una carne asada en la casa de un amigo de ellos e invitaron a Santa Fe Clan a esa carne asada. Cuando ya llegó, yo ahí lo conocí y se creó una amistad y nació una amistad y pues él me pidió que escribiera un corrido y pues se lo escribí y terminó grabándolo conmigo y pues terminó sacándolo por su canal ahora este final de año. ¿Vienen más cosas quizás más adelante con este chavo, con Santa Fe Clan? Sí, de hecho sí, sí me dijo que podíamos hacer más canciones, me lo dijo antes de hacer el estreno que hay que sacar más canciones. También con quien voy a sacar una canción que es otro rapero que fui el que saqué primero, es con Lefty. Lefty también la está rompiendo muy duro, es el tipo que canta la de soy mexicanza mi bandera, al lado de Santa Fe Clan. Que eran amigos, ellos llegaron juntos ese día y también pues desde ese día Lefty fue el que me dijo vamos grabando algo juntos y fue que grabé con él. Y también este 12 de febrero sacamos ese tema por el canal de Alfara Music ahí con Lefty.